Hola amigos, ¿cómo están? Les traigo un nuevo video para el canal. En esta ocasión hablaremos sobre la generación más dominante que ha tenido el fútbol mexicano, el campeonísimo Club Deportivo Guadalajara. Antes de empezar, quisiera comentarles que soy un gran fanático de este equipo, lo apoyo en las buenas y en las malas. Es por esta razón que me dieron ganas de hacer este video. Muy bien, ¡iniciemos! A mediados de los años 50, el Club Guadalajara logró conseguir una enorme cantidad de títulos en menos de 10 años. Por eso, esta etapa del equipo fue denominada como el campeonísimo. ¿Quiénes fueron los responsables de semejantes logros? Antes de la época dorada, el Guadalajara no tenía demasiada suerte en momentos decisivos, y parecía que siempre faltaba un paso más para levantar campeonatos. Pero entonces aparecieron los siguientes individuos. Federico González, quien ocupó la presidencia del club en 1955 y comenzó a estructurar el equipo que posteriormente ganaría una gran cantidad de títulos. Bajo su mando, pudieron formarse jugadores como José Villegas Tavares, más conocido como el Jamaycon Villegas, Juan Jaso Martínez, más conocido como el Bigotón, y Salvador Chava Reyes Monteón. Al final de la temporada 54-55, se retiraron jugadores legendarios como Javier de la Torre y Tomás Balcazar. José Casullo fue cesado del banquillo de entrenador, y esto orilló a que el mismo Javier de la Torre, recién retirado, se hiciera cargo del equipo como entrenador interino. Para el torneo 56-57, se mantuvo a de la Torre como entrenador provisional, mientras llegaba el señor Donaldo Ross de Uruguay, que sería cargo del equipo en esa temporada. La temporada inició el 4 de julio de 1956, con triunfo ante el Necaxa 1-0, con gol de Chava Reyes. Ese triunfo fue el indicio de que una buena temporada se acercaba, y marcadores como el 7-0 propinado al Club América, hicieron que al llegar al último partido, solo se necesitara un triunfo para ser campeones. Y así sucedió. La noche del 3 de enero de 1957, con un final cardíaco y gol de último minuto de Chava Reyes, el Guadalajara venció al Irapuato y consiguió el primer campeonato de su historia profesional, y asimismo el primer título del campeonísimo. Las cifras de ese campeonato fueron 47 goles en 24 partidos, solo 22 goles recibidos, y Crescencio Melone Gutiérrez fue el campeón goleador con 19 dianas. Llegó el momento de una colaboración muy especial, por parte de mi amigo Marco Xafair, canal de videojuegos retro. Así fue como comenzó una época de dominio total del Club Deportivo Guadalajara. Desde esa temporada, hasta la 1964-1965, el club consiguió otros 6 títulos de la Liga Mexicana, 6 títulos de campeón de campeones, una Copa México y una Copa Campeones de la CONCACAF. Además, en 1964, este grupo de jugadores emprendió un viaje al continente europeo para jugar una serie de 10 encuentros contra equipos de diversas localidades, convirtiéndose así en el primer equipo mexicano en realizar una gira por el viejo continente. La travesía abarcaba jugar los 10 encuentros en 5 distintos países, 4 en España, 3 en Francia y un encuentro en Bélgica, Alemania y Chicoslovaquia, a lo largo de los meses de abril y mayo de 1964. Enfrentaron al FC Barcelona, al Sporting de Guijón, al Sevilla, al Liliolímpic, al Werder Bremen, entre otros. Su saldo fue de dos victorias, cuatro derrotas y cuatro empates. Ahora les hablaré con más detalle de los jugadores más importantes de esta generación. Cresencio Gutiérrez, nacido en Guadalajara, inició en las infantiles de la Nahuac de la Liga Interparroquial. Después de ahí pasó por cuatro temporadas en las juveniles de su tag y formó parte de los segundos Juegos de la Revolución. Jugó de 1952 a 1962 con el Guadalajara, donde acumuló 86 partidos y cinco títulos de campeón de la Primera División Mexicana. Asimismo, fue campeón de goleo en la temporada 56-57 con 19 goles en 23 partidos, convirtiéndose en una figura importante del campeonísimo. Jugó el Mundial de 1958 con la selección mexicana y también participó en Chile en 1962, pero las lesiones lo dejaron fuera. Guillermo Sepúlveda, jugador conocido por su fortaleza y rudeza ocupando su posición. Sabía cómo ir a pelear todos los balones, sabía usar los codos y el cuerpo para quitarse al marcador. En 1966 formó parte de Jabatos de Nuevo León y para 1968 pasa al Club Deportivo Oro. Con la selección de México, debutó en 1957, jugó los Mundiales del 58 y del 62 y en el 66 fue el capitán de la selección que viajaría al Mundial de Inglaterra. Isodoro Díaz, más conocido como el Chololo Díaz. Futbolista mexicano, nacido en Acatlán de Juárez, Jalisco. Jugaba en la posición de mediocampista volante extremo. Jugó 13 años para el Guadalajara, para el Oro de Jalisco, los Tigres y el León AC. Con la selección mexicana, estuvo seleccionado para las eliminatorias y el Mundial del 62. Fue el autor del primer gol contra Checoslovaquia al minuto 12 en la Copa del Mundo. José Villegas, mejor conocido como el Jamaicón, empezó su carrera en el fútbol jugando para el Club Imperio en 1949 y 1951. Jugó para el Guadalajara en los años 60 y 70. Se desempeñaba como defensor izquierdo. Disputó los Mundiales del 58 y 62. Juan Jasso. Jugó para el Club Deportivo Guadalajara casi toda su carrera y una temporada para el Club Nacional. Le tocó vivir la época cuando Chivas le faltaba solamente un poco para ganar un título de liga. Tiempo después sería el líder indiscutible del campeonismo. Salvador Reyes. Militó por los equipos Guadalajara, Club Laguna, Club San Luis, Tigres y los Toros de Los Ángeles. Es reconocido por ser el segundo máximo goleador del Guadalajara con 154 anotaciones en partidos oficiales. 122 en Liga, 20 en Copa México, 3 en Campeón de Campeones y 9 en Copa con Kakáf. En el 2018 la directiva del equipo les llevó a cabo un homenaje a los miembros del campeonísimo en el Estadio Acrónico. El entonces vicepresidente del equipo, Amaury Vergara y el exdirector deportivo, José Luis Higuera, desayunaron con los exjugadores Ignacio y Carlos Calderón, el Tigre Sepúlveda, Isodoro Chololo Díaz, Melone Gutiérrez, etc. Posteriormente se dio paso al evento principal del día, el cual fue la inauguración de un palco en honor al campeonísimo. En la entrada se encuentra una placa con los nombres de 24 personas consideradas como los integrantes de aquel gran equipo. Muy bien amigos, hemos concluido. Quisiera darle un agradecimiento a Marco Xavier por ayudarme en la realización de este video y agradecerles a ustedes por haberlo visto. Pues bueno amigos, la verdad estoy muy contento y agradecido con Farson por la oportunidad y el espacio que nos ha dado en este canal. La verdad hablar sobre el mejor club de México es un honor para mí y pues bueno, espero que los siguientes proyectos de Farson sean un éxito y pues bueno, la verdad los invito en su canal ya que sube un excelente contenido. Muchísimas gracias amigo y suerte en tus siguientes proyectos. Gracias por tus comentarios, realmente me conmoviste. Ok, yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.